Hola. Bienvenidos al canal de Noticias Celebridad, últimas noticias actualizadas durante el día. Funeral de Ángel Aguilar.Familia Y amigos dan último adiós a Ángel Aguilar.La muerte de Ángel Aguilar ha conmocionado el mundo del espectáculo. Recientemente se filtraron las primeras imágenes del funeral de Ángel Aguilar, donde varias celebridades y el público se reunieron para despedir de esta forma a la joven cantante. Tras varias horas de la muerte de Ángel Aguilar, en el programa Hoy se filtraron las primeras imágenes del funeral de la querida cantante, donde varias celebridades y el público se reunieron para despedir de esta emotiva forma a la también joven cantante. En medio de llanto, arreglos florales y emotivas palabras, varios famosos acudieron al funeral de Ángel Aguilar en la funeraria de Félix Cuevas, ubicada en la colonia del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez. También mostraron el féretro en el que descansan sus restos, el cual es de madera pura, con incrustados metálicos, el cual se encuentra abierto para que sus fans, familiares, amigos y compañeros de trabajo vayan a verla y darle su último adiós. Punto Un retrato de la cantante y varios arreglos florales, enviados por sus compañeras del programa Este es mi estilo, el Comité Ejecutivo de la ANDA, así como por Jesús Ochoa y familia, y el gobernador Alejandro Tello, adornaban el escenario desde las diez horas. Punto Minutos después arribó al lugar la señora Anelisa Álvarez Alcalá, madre de la cantante, quien no quiso dar declaraciones mientras que, con la ayuda de escoltas, sorteaba decenas de reporteros que aguardaban a las afueras del foro. Punto Ángel Aguilar Álvarez, conocida como Ángel Aguilar, es una cantante mexicana estadounidense de música regional mexicana. Obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar la llorona en la decimonovena entrega anual de los Premios Gremi Latinos en 2018. Es nieta del Charro de México, Antonio Aguilar.Así fue como Ángel Aguilar lanzó su primer EP a los nueve años. Criada en el núcleo de una familia de cantantes y artistas, Ángel Aguilar demostró su talento desde muy pequeña. Ángel Aguilar ya es toda una cantante que se ha desarrollado en los géneros musicales mariachi, pop y regional mexicano en general. Tras ser criada en una familia de cantantes y artistas, adquirió su amor por la música y con tan solo nueve años, lanzó su primer EP. De no creer signo de exclamación punto Ángel Aguilar es la pequeña hija del famoso cantante mexicano Pepe Aguilar y Annelisa Álvarez Alcalá. Asimismo, es la más pequeña de los nietos de los ya fallecidos Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Por ello, los escenarios para ella han formado gran parte de su vida desde temprana edad. Desde muy niña fue testigo de las presentaciones de sus abuelos, como también de su padre y su tío. Desde su debut, en el año 2014, junto a su hermano Leonardo Aguilar, siempre ha estado al lado de su padre en cada una de sus presentaciones participando como cantante. Pero, lo más curioso, es que, siendo una gurumina, ya tomaba el escenario como toda una profesional. Generaba aplausos y hasta ponía de pie a los asistentes al momento que la escuchan interpretar sus canciones. Así fue como, con su talento indiscutible, consiguió lanzar su propio primer EP a los nueve años. Gracias por ver el video.